¡Oye, Bob Esponja! ¡Ahí viene un gatito en tu ayuda! ¡Sí, te va a ayudar! ¡No! ¡Se van a caer los dos! ¡Oye! ¡Eres un gato muy travieso! ¿Lo sabes? ¡Sí, lo sabes! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios mío! ¡Oye, Bob Esponja! ¡No seas malo con los pobres gatitos! ¡Estos gatitos van a saltar! ¡Mira lo que les hiciste a los gatos, Bob Esponja! ¡No te rías, malo! ¡Oye! ¡Tenemos a Bob Esponja Spider-Man! ¿Qué vas a hacer con este pobre gato? ¡Ayúdalo, por favor! ¡Se va a caer! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Este pequeño gato tiene un romance con este reno! ¡Pequeño Bob Esponja, déjalo! ¡No, es del gato, no es tuyo! ¡Esto es del gato, Bob! ¡Gatito, gatito, no te asustes! ¡A ver! ¡Este es un perro acuático como vespoja! ¡Oye! ¡Has quedado en paños menores! ¡Vaya! ¡Este perrito está un poco desubicado! ¡No deja ver a Bob Esponja en la televisión! ¡Vamos, perrito! ¡Muévete de allí! ¡Oh, pero qué lindo! ¡Ahora te vas a caer! ¡Oh! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.